A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Mauricio Aguilar confirmó el primer caso de viruela del mono en el departamento de Santander. Asegura el gobernador que el equipo epidemiológico de la Secretaría de Salud del departamento se encuentra al frente de la situación y así lo confirma el jefe de este despacho. Desde la Secretaría de Salud del departamento se asegura que se está a tiempo de evitar la transmisión comunitaria del virus, actuando como sociedad, ciudadanía y con los equipos de salud. Hemos venido adelantando desde la Secretaría de Salud departamental capacitaciones a las IPS, a las EPS de la forma de cómo detectar y siguiendo los elementos del Instituto Nacional de Salud, cómo detectar los casos de viruela símica. Entonces esta forma fue que fue detectado el paciente y cumple con esos requisitos, con estos síntomas y por eso se toma, se procede a tomar la prueba y la enviamos a Bogotá al Instituto Nacional de Salud y fue confirmada el día de ayer. El mensaje de la Gobernación de Santander desde la Secretaría de Salud nos advierte acerca de las necesidades de extremar medidas para evitar contagios de este virus en Barranca Bermeja y el resto del departamento.